Hola, mi nombre es Pilar Godoy, tengo 32 años, soy de Chile, soy de La Serena en verdad, que está al norte de Santiago y me fui a estudiar periodismo, empecé a viajar cuando tenía como 26 años, que fue la primera vez que salí de Chile sola y me fui a España de intercambio y luego cuando regresé nunca volví a tener como ganas de estar allá ni de vivir por largo tiempo, entonces decidí que me iba a poner a trabajar un tiempo, junté un poco de dinero y luego me fui a Nueva Zelanda, estuve un tiempo allá, como un año, luego regresé y fue súper chocante y no tuve como la capacidad de acostumbrarme de nuevo, entonces me fui a la India y ahora estoy en Byron Bay en Australia hace más o menos dos meses, quiero estar más o menos hasta marzo o abril del próximo año Cuando llegué, la verdad es que me asusté un poco, porque al momento de tomar la decisión siempre estaba pensando en un lugar donde pudiera trabajar y después, cuando llegué acá, o un poco antes creo que escuché como chat online que hacen en NowSeeYouTube y decían que Byron no era el mejor lugar para trabajar entonces como que me asusté y fue como, ¿qué voy a hacer? fue como la primera semana que tenía el temor de no tener trabajo entonces decidí que iba a ir a Gold Coast y iba a ver allá si me gustaba y si no lo iba a cambiar pero llegué a Gold Coast y no me gustó y como que también me sentí como muy apoyada como por el equipo de AusiYouTube porque al momento de ir, Marta me dijo que no fuera, o sea, que no me iba a gustar y que no era una buena decisión, que lo estaba haciendo un poco apresurada bueno, y Javi, que era mi colaborador, me dijo exactamente lo mismo como yo creo que no es lo mejor y vas a terminar volviendo y claro, pasó una semana y volví y la mejor decisión que he tomado hasta el momento porque estoy muy bien acá hice amigos esa misma semana que llegué de vuelta me hice como muy buenos amigos que los tengo hasta ahora y partí las clases también y empecé a trabajar así que todo fue como como que se fue dando de a poco y como bien y ahora ya estoy más que instalada en estos dos meses porque el primer mes estuve en una casa pero la teníamos que desalojar y ahora ya encontré casa y vivo con dos brasileños, una francesa y las dueñas de la casa que es una australiana así que estoy sufrida como yo tenía una base de inglés y quería venir a Australia decidí que iba a tomar un curso que me permitiera trabajar tomé un curso de inglés en una escuela que me permite ir una vez a la semana me gusta mucho porque bueno, la gente que está está como en la misma situación que yo trabajando y estudiando y los profesores son muy buenos como muy cercanos y lo que aprendo también está muy bien como también está como en el mismo nivel en el que estoy tengo compañeros que son italianos, españoles, brasileños pero en la escuela en general en cursos de business u IT hay gente que es de Alemania y como de otros países en el primer piso donde viví conversando con la chica que vivía me dijo que el ex como flatmate tenía como a cargo unas casas para hacer clín entonces le mandé un mensaje y luego cuando él me necesitó me contactó y empecé a trabajar con él ahora empecé con menos horas y ahora tengo un poco más uy, a mí me ayudó un montón porque yo apenas regresé desde mi primer viaje a Nueva Zelanda quería una chica allá me dio el contacto de Ausi YouTube entonces empecé como a buscar en internet luego escribí luego me ayudaron un poco a enfocar qué era lo que quería el lugar más que nada para no equivocarme porque no me veo por ejemplo viviendo en Sydney o en Melbourne primero fue eso y luego lo mejor de todo y la suerte que tuve fue que cuando llegué acá estaba Marta que me recibió entonces me ayudó con la cuenta del banco a tener como el móvil a buscar casa me consiguió mi primer trabajo al segundo día que llegué entonces todo fue como muy rápido y muy bueno como muy buena experiencia estoy muy contenta porque como que Byron era todo lo que estaba buscando un lugar pequeño buen clima gente buena onda y playa me gusta mucho todo me gusta la comida los mercados la cantidad de comida orgánica que puedo encontrar acá el tipo de fiesta también que hay que no es como la típica fiesta como siento que es como más playera la onda y como mucha música en vivo lo que más me gusta son las playas el clima que me hace sentir muy feliz porque no me gusta mucho cuando hace frío entonces tengo mucha energía la comida me encanta poder comprar cosas que sean todas orgánicas o ir al market y como abastecerme de verduras y cosas y lo multicultural que es Australia me puedo encontrar con gente de todos los países del tiempo y todos como muy abiertos a conocerte y eso es lo mejor mi objetivo más que nada es mejorar mi inglés y conocer o sea viajar conocer gente y continuar un poco con lo mismo que vengo haciendo más o menos hace dos años que es estar viajando y lo más probable es que continúe más o menos en esta misma en esta misma por lo menos por unos dos años más de todas maneras muchos de los chilenos están tratando de salir con la Work on Holiday pero yo les recomendaría que vinieran y tomaran curso de inglés porque te sirve profesionalmente para poder regresar después como con un certificado y poder buscar un mejor trabajo y también porque Australia es un súper buen lugar para aprender inglés para poder viajar para hacer buenas amistades para conocer gente de todo el mundo y para un poco abrir la cabeza y no estar tan cerrados como generalmente somos los chilenos lo primero es como arriesgarse a tomar la decisión porque todos son como muy miradosos o tienen un poco de miedo de salir solos del país pero es increíble la experiencia jamás se olvida yo les diría que contacten una agencia que sea buena que sea confiable donde te ayude no solamente con el curso sino que también a poder desenvolverte al principio que es lo más duro estando acá tener las ganas y nunca tener miedo solo como arriesgarse todo el tiempo todo el tiempo a todo a buscar trabajo a ser capaz de sobrellevar la escuela y poder estudiar y a la vez estar de fiesta porque es como mucha información pero es increíble la experiencia ojalá todos tengan la misma oportunidad que tuve yo de venir y encontrar trabajos y poder como estar feliz acá Byron Bay es una súper buena opción porque puedes aprender a cerfear puedes hacer caminatas trekking puedes ir a recorrer como los alrededores y yo invitaría a todos los chilenos que están con ganas de viajar que se arriesguen a venir a Australia with you my dear oh I'm in love